Adiós, adiós, mi México lindo, mañana, mañana me iré Adiós, adiós, mi México lindo, yo nunca olvidarte podré Toquen conjuntos, toquen, alegren mi corazón No quiero que nadie me vea triste, que nadie sepa de mi dolor Caminos que me esperan, no me dejen sin volver Porque una madrecita buena, risa pidiendo, me vaya bien Adiós, adiós, mi México lindo, mañana, mañana me iré Adiós, adiós, mi México querido, yo nunca olvidarte podré Fronteras, ¿por qué fronteras? Si en mi música hay amor, nunca podrá nadie esta idea Porque fronteras, tan solo Dios Cantemos todos juntos Que el mundo escuche tu voz Porque mientras canta el mundo entero No habrá más guerras, sino canción Cantemos todos juntos Que el mundo escuche tu voz Porque mientras canta el mundo entero No habrá más guerras, sino canción Cantemos todos juntos Que el mundo escuche tu voz Porque mientras canta el mundo entero No habrá más guerras, sino canción Cantemos todos juntos Que el mundo escuche tu voz Porque mientras canta el mundo entero No habrá más guerras Pero el mundo escuche tu voz